qué tal amigos y amigas cómo están bueno que vas a aprender en este vídeo vas a aprender a hacer estuches para su joyería tus mates y bombillas o lo que quieras muchas veces nos pasa que tenemos una bombilla o una pieza determinada una pieza de joyería un anillo una pulsera lo que sea y necesitamos un estuche con una medida determinada bueno con materiales baratos y fáciles de conseguir te voy a enseñar cómo te puedes hacer un estuche como yo me hago mis estuches así que bueno espero que lo puedas disfrutar y que lo puedas utilizar cualquier duda ya sabéis que me la dejas en los comentarios bueno como les decía son acá yo tengo este cartón que es un cartón de un milímetro papel es el papel kraft que se consigue en cualquier lado bien básico esta tela es una tela que bueno un día en retacería de tela compré un poco de cola o herramientas pincelito y goma espuma bien básico bueno acá más o menos lo que hago es medir un poco las tres pulseras cuánto me van a ocupar me daba aproximadamente un 8 centímetros por 6 la base de la caja y esto muy a ojo en los pedazos que me sobran ahí lo voy haciendo en realidad esto yo por lo general lo trató de hacer en un cartón grande y no tener que hacer por partes ya van a ver después cuando haga la tapa de la caja pero bueno lo tuve que hacer así entonces le pongo un poco de cinta papel es mejor usar cinta scotch no ocupa tanto espacio así que bueno ahí quedó la cajita afirmamos bien y ahora vamos con el papel kraft vamos a medir más o menos que nos entre hasta un centímetro antes de terminar la caja cortamos todo muy a ojo como verán encolamos abajo apúrense porque la cola se seca rápido llegamos y ahora presten mucha atención los cortes que voy a hacer acá con el culto no esto es importante es todo muy fácil de hacer pero esto es importante fíjense debe ser un corte recto y un corte en diagonal no muy pronunciada de la diagonal y ahora después son la cuenta para que ven así y a 5 milímetros más o menos de la caja un poquito menos 2 milímetros la horizontal la recta va en en paralelo a la caja digamos continúa la línea imaginaria de la caja y la otra va en diagonal y ahora van a ver por qué bueno así queda ponemos cola esta está un poco espesa no se me está secando y ahora fíjense esto es un movimiento mágico lo patente pero en realidad acá no hago el movimiento lo hago más adelante pero bueno acá les muestro espacito ven ahora doblan para adentro y les va a quedar un pedacito que es la diagonal que ahí la van a ver y la meten ahí para que agarre toda la caja y no quede espacios en blanco si ahora vamos de vuelta de vuelta con cola acaba el bien el movimiento ahí está y ahora viene el movimiento está patentado este será que ese ahí está así que bueno si lo van a usar no lo pueden firmar de vuelta de vuelta ahí va el movimiento patentado entonces así cubren toda la caja esto es lo más básico que hay para hacer acá y está hecho a ojo o sea no no está medido hay sólo una medida hecha bueno ahí está el pedacito que falta y ya tienen la caja forrada ahora vamos con la goma espuma que me faltó un videíto que se me perdió no sé dónde pero en realidad es bien básico ahora corto la goma espuma y después lo envolvía en la tela pero es bien básico es envolver la goma espuma en la tela hay que cortarla más o menos que entre pero no que entre justo porque así le damos espacio a la tela y nada más no había mucha vuelta pero bueno perdí el videíto no sé dónde está y puntualmente este esta caja es el ya la vendí así que bueno ahí cortamos la goma espuma se corta muy fácil con la trincheta o cúter bien afilado bueno ese no estaba bien afilado y calculamos a ver si entra perfecto bueno seguimos ahora vamos con la tapa la tapa es bien básico apoyamos la caja dada vuelta y marcamos y después continuamos las líneas ven como quedó marcada ahí continuamos las líneas con la regla y después vamos a con el cúter marcar despacito tres o cuatro veces dos o tres veces para como se dice debilitar el cartón y lo vamos a doblar ahí lo que hacemos es cortar esos cuadraditos fuerte para que salgan y nos quede lo que sería la cajita ven ahí debilitamos lo que serían los biseles y ahí cortamos el cosito y con un golpe certero y hacemos lo mismo con las otras partes y bueno entonces ya tenemos la cajita del perdón la tapa de la cajita ahora ponemos cinta en las puntas también en las esquinas como en la otra cajita y hacemos exactamente lo mismo que en la parte de la caja digamos no en la tapa sino en la caja exactamente lo mismo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Yo quiero que se note que esto fue hecho a mano. Ahí está. Y en la parte de atrás de la tapita le ponemos un pedacito de papel y abajo entraría perfectamente la almohadilla que ese es el videito que se me perdió. Es la almohadilla totalmente armada y con los agujeritos para que entre las pulseras. Pero bueno, básicamente ya tienen la mayoría hecho. Bueno, amiguitos, es una pavada. No tienen excusa. Es un recurso más. No es que se van a hacer todas las cajas porque a veces tampoco nos da el tiempo. Pero la idea es a veces no depender de si tenemos una pieza en particular y no encontramos las cajas. Por lo general las cajas están hechas en medidas estándares. Bueno, esto les permite un poco más de movilidad si se quiere. Ténganlo como una opción. Bueno, amiguitos y amiguitas, nos vemos en otro video. Tengan una buena semana. Comenten, denle like, suscríbanse, denle a la campanita para que les avise de los videos. Saludos.